Hola que tal muchachos, seguidores del canal, aquí les presento un nuevo vídeo de, en este caso de Star Wars, Galaxy of Heroes en donde vamos a completar ahora nuestro escuadrón del clon 99, donde vamos a sacar al personaje de Echo último integrante hasta el momento de la remesa mala o el lote malo, pero toda la gente quería que saliera Crosshair ya salió en Disney Plus la serie, el día martes se estrenó el primer capítulo de larga duración el cual fue un capítulo bastante interesante, muy entretenida la serie y amplía mucho más el universo de Star Wars bueno ahí tenemos entonces la cinemática de este clon, que al igual que otros tiene habilidades especiales en este caso Echo va a ser más bien una unidad de apoyo y nuevamente nos van a facilitar ya las unidades que conforman casi siempre este escuadrón como es a Wrecker, que es nuestro tanque, a Hunter, que es el líder, Tech, que es el que otorga en este caso por ejemplo algunas ventajas tecnológicas Wreck, que va a aparecer más adelante en la serie como un aliado y el comandante Kohl como líder también del escuadrón del Gran Ejército de la República en este caso fue bastante sencilla la misión ya tenemos nuestras primeras 12 piezas y vamos ahora a pasar a nivel 2 al igual que los demás clones, cada uno tiene su propia habilidad un ataque básico, un ataque especial o una habilidad que puede potenciar el equipo en este caso por ejemplo un paso adelante inflige inmunidad a todos los potenciadores en este caso vamos a seleccionar a nuestro líder, Hunter para que sí tenga entonces mayor capacidad de ataque los enemigos como en este caso el Conde Duco empezaron a tener varios atenuadores especialmente de exposición donde el daño aumenta considerablemente y mientras tanto con nuestro clonetech vamos a ir suprimiendo un poco el ataque de los enemigos Wreck va a generar obviamente furia y con Hunter vamos a ir atacando en área vamos a concentrar fuego sobre el Conde Duco, el líder en este caso y vamos a ir aplicando algunas mejoras para nuestro escuadrón de clones esta serie se presentó el día martes en Disney Plus donde tenemos algunos personajes que ya han ido apareciendo en otras entregas pero el Bad Batch tiene una característica que nos muestra ya que pasó prácticamente después de ejecutarse la Orden 66 en la serie y en la película del tercer episodio de Star Wars La Venganza de los Sith pero desde el punto de vista de los clones donde se nos muestran como ya pasa de ser una república a ser un imperio galáctico y comienzan a haber una serie de fracturas dentro de la forma de ver la guerra entre los soldados clones especialmente entre los miembros del Bad Batch quienes obviamente no se hubieran afectado por las órdenes implantadas en el chip que cada clon tenía secretamente instalado desde su programación del nacimiento y que era parte del plan que tenía el emperador Palpatine en caso de enfrentarse a los Jedi Palpatine prácticamente controló la guerra desde los dos lados tanto de los bandos separatistas como Darth Sidious la figura que estaba por sobre el Conde Dooku líder de... en este caso visible de la Federación... de los separatistas y como canciller de la república como el canciller Palpatine desde el otro lado por lo tanto la guerra sí o sí la iba a ganar de un bando a otro solamente que iba probando cuál era el mejor escenario posible para su plan lo cual siempre consistía en erradicar a los Jedi ya sea utilizando a los ejércitos droide y diezmándolos o bien usando en este caso a los clones que tenían estas instrucciones específicas Echo, a pesar de que no era un clon genéticamente modificado con algunas alteraciones sí tenía una capacidad distinta después de haber sido intervenido especialmente durante la temporada 7 de la Guerra de Clones cuando la Tecnounión que es una agrupación ficticia obviamente dentro del universo de Star Wars decidió realizar varios implantes cibernéticos en nuestro personaje el cual estamos tratando de desbloquear y esas ventajas cibernéticas lo transformaron en una especie de mitad máquina mitad hombre algo muy parecido a las frases que una vez mencionó V1 en la película número 4 en la nueva esperanza cuando se refirían a Vader que era más máquina que ser humano algo parecido se vuelve a establecer con el personaje de Echo bien, ya cada vez nos va quedando menos para ir desbloqueando a este personaje solamente nos queda ahora el nivel de bonificación donde ya no nos prestan nuestros clones sino que voy a tener que utilizar a los que ya tengo en este caso voy a buscar específicamente a los clones a los soldados clones vamos a utilizar nuevamente a Cody como líder REX, A5 vamos a utilizar a Echo también y en este caso vamos a incorporar a un soldado ARC bueno, la misión de bonus obviamente tiene que ver con obtener algunas piezas extra, especiales vamos a darle un poco más de ventaja a nuestros clones ahí REX inspira al resto del grupo en este caso tenemos que concentrarse rápidamente sobre el droide V1 con la granada de pulso electromagnética tratando de quitar un poco de vida y aturdir muy bien ahora vamos por el líder que en este caso es Briggs 5 tiene contraataque, una ventaja bastante buena una habilidad que nos ayuda en caso de que droides como el D1 ataque en área ya solamente nos va quedando el Magna Guardia y no es necesario concentrar el ataque sobre Wattambord porque como es una unidad de apoyo no ataca y una vez que eliminemos al último atacante dentro del equipo rival él automáticamente va a desaparecer muy bien como verán entonces ya completamos nuestra misión quedaba un par de horas nomás para desbloquear a este personaje y así completar al Bad Batch podemos agregar cualquier otro clon al equipo de 5 para obviamente tener un equipo completo activamos a Echo me gusta más este traje oscuro ahí lo vamos a activar al igual que otros clones anteriores lo vamos a subir de nivel aquí vamos a equipar materiales lo vamos a entrenar aquí podemos ascenderlo hasta 3 estrellas de un máximo de 7 vamos a entrenarlo del nivel 1 automáticamente al nivel 85 su poder de base llegó automáticamente a los 2650 puntos vamos ahora a desarrollar las mejoras que tiene esta unidad vamos a mejorar el equipo a nivel 3 4 5 podemos llegar al nivel 6 7 a nivel 8 muy bien casi llegamos al nivel 9 pero falta un par de piezas que podemos ir agregando tengo varias piezas de sobra pero hay algunas que son específicas para personajes que estoy tratando de subir y no quiero malgastarlas en este caso no voy a gastar esa pieza pero si vamos a ir mejorando todas sus habilidades salvo hasta que nos pida una habilidad omega en este caso yo creo que si podemos aumentar la defensa temeraria un paso adelante es una habilidad que permite potenciar a nuestro equipo quitándole la posibilidad del equipo rival especialmente los droides de ganar potenciadores de ganar potenciadores algo que permite hacernos más daño a nosotros y sin duda alguna los soldados clon obtienen un aumento de evasión lo cual es bastante bueno porque si evitamos daños críticos o ataques que puedan provocar un daño en la salud o en la potencia de protección que tiene cada uno y el que sobrevive cada vez que un soldado clon aliado obtiene o pierde un potenciador debido a la habilidad de un aliado de la remesa mala recupera un 3% de salud y un 2% de protección el doble para los que sean de la remesa mala o sea entre un 6 y un 4% de recuperación y a medida que vayamos aumentando el nivel podemos ir aumentando el porcentaje de recuperación de protección o salud finalmente en el último nivel nos vamos a encontrar quizás con una habilidad Z exacta tenemos pieza Z y también Omega pero lo voy a estar reservando para desbloquear prontamente al general Anakin Skywalker por lo tanto no lo voy a gastar y con eso ya tendríamos en parte a nuestra unidad de soldado clon si lo voy a buscar dentro de las unidades no estaba dentro de mis favoritos por lo tanto esta unidad debe estar al final uno de los últimos ya me quedan muy pocos personajes para desbloquear desbloquear pero aún así van a seguir apareciendo más y más unidades de hecho Raker está al fondo con 7.846 puntos es una unidad más débil por así decirlo pero todavía falta mucho por mejorar especialmente colocarles en este caso los famosos modificadores algunos de estos modificadores yo los voy vendiendo porque no los necesito debido a su nivel trato de conservar modificadores de nivel dorado amarillo y en este caso eco que es una unidad de apoyo necesita velocidad y potencia para así mejorar algunas habilidades especialmente velocidad para tratar de apoyar lo más rápido posible al resto de sus hermanos o potencia para agregarle mayor entonces capacidad de de ataque, de daño, de sigilo a todas las habilidades que va a ir entregando entonces a sus hermanos lo único que no me gusta del diseño que tiene este personaje tanto en la serie como aquí en el videojuego es que tenga esa prótesis como un injerto, como un puerto para conectarse a terminales mecánicas o cibernéticas que tienen algunas computadoras del mundo de Star Wars teniendo la tecnología como para poder colocarle un brazo biónico no sé por qué todavía mantiene eso además le quita un poco de limitancia a la capacidad de ataque porque con un brazo extra podría manipular más cosas podría tomar un arma, dos armas en cada mano y no depender del brazo izquierdo de igual modo podrían haberle agregado ese mismo puerto como si fuera un accesorio donde solamente falta mover o quitar un poco la mano la mano biónica y teniendo todavía esas habilidades de de slicer o hacker ya que al ser un clon que fue alterado con implante cibernético especialmente en su cabeza este clon se puede conectar a computadoras o tecnología y actuar como un enlace cibernético viviente además de tener prácticamente las piernas metálicas y el brazo reconstruido el clon eco sería un clon bastante particular por lo tanto dentro de la serie vamos a ver en cómo se desarrolla cómo adquiere mayor potencia hay muchos rumores, hay mucha especulación en cuanto a cuál será el quinto personaje la serie está recién empezando mañana, viernes van a dar prácticamente el nuevo capítulo del Bad Batch de esta temporada el episodio 2 y se nos incorporó una nueva un nuevo personaje, una niña en este caso la niña Omega quien al parecer es un clon de Jango Fett pero con una alteración que la volvió femenina, mujer la única clon mujer de Jango Fett quien era obviamente el clon original o mejor dicho el recipiente original del famoso ejército de la república quien a su vez también inspiró obviamente al personaje del mandaloriano porque todos saben que Jango Fett este personaje es el clon o mejor dicho es el personaje original del cual surgieron muchos clones y Boba Fett que sería el hijo de Jango Fett en realidad es su clon sin ninguna alteración la versión más pura de Jango Fett con un crecimiento normal, no acelerado y es por eso que se justifica en la serie del mandaloriano que haya aparecido Boba Fett nuevamente bien, espero les haya gustado el video si les gusta la serie Star Wars o no espero les haya gustado el videojuego este juego está disponible en la Play Store la pueden descargar y si alguno de ustedes quiere jugar contra mi a hacerse su equipo bueno, va a tener mucho tiempo para poder tratar de equiparar mi nivel pero en una de esas podríamos incluso hacer un propio gremio aparte yo por mi parte me despido que estén bien, se cuidan y nos estaremos viendo en otro video de Gameplays adiós